un saludo a todos cómo están cómo se encuentran buen día nuevo para el canal nuevo vídeo de su ley en plataforma de servicio de trading ok exchange trading como quieran llamarlo lo que sabemos que prestó un servicio de trading bueno que sucedió anoche anoche sucedió algo catastrófico mientras estábamos en light ok inmediatamente en el live de los vídeos o que los quité para soltar nada más este vídeo de lo que estaba y de lo que pasó en solen anoche los que estaban en el live en vivo conmigo gracias a todos por el apoyo y se enteraron en vivo en directo lo que estaban pendientes del grupo y toda la cosa de lo que estaba sucediendo al momento no olviden suscribirse a dar un buen like bueno qué pasó con solen primero todo que es solen una plataforma que presta un servicio de trading donde todas las noches mandan una señal que oscila entre 2.3 o 3.4 por ciento de ganancias y es manipulación neta el mercado muchas sardinas manipulan el mercado o sea nos dicen a todos compren a las 10 de la noche todos compramos a la de la noche vendan a las diez y media vendemos a las diez y media ok anoche mandaron esto ya se los voy a enseñar en pantalla bien nos mandaron acá el grupo de whatsapp ok donde yo estoy de solen alerta el grupo oficial de solen alerta porque tienen un grupo de whatsapp acá tienen otro grupo de tele gran también ok pero la señorita rebeca ok esta rebeca envió esta señal moneda obté a la 21 con 0 1 quería decir para nosotros bueno para colombia a las 9 y 1 este y dice que bueno recordatorio el se ha enviado recuerden encontrar que los productos son diferentes ahora el software de anticipación cuando llegue el momento no dude ok bueno se mandó esto como pueden ver hay un laxo de hora entre las 9 y 45 y la siguiente señal que mandaron después de las 10 a las 19 ok yo les soy sincero yo estaba en el like entre viesta señal vi que eran las 10 ok tuvieron chance porque si te das cuenta tuvieron chance de arreglar el pelón ok porque te puede dar cuenta normalmente el que manda la señal siempre es alexis ok no rebeca debe destacar pero rebeca es parte de una de las administradoras del grupo por ende pues bueno en el chat voy a mandar la señal dale pues vamos a comprarla bueno vamos a comprarla nos fuimos acá a trading de contacto ok y metí mis 130 y pico dólares que me quedaban aquí yo normal yo vengo compro y sigo con el like normalmente de lo que estaba sucediendo este cuando empezamos aún cuando en el chat en el en vivo me dicen ahí está el en vivo de anoche beso ley el toque se fue abajo lo que se fue abajo luego me meto para el token y si efectivamente se fue abajo el token ok luego de eso bueno a las 19 envían de que la señal era esta según por el grupo de telerán yo no estoy allí pero según por el grupo de telerán mandaron sólo esta señal y por los grupos de whatsapp si enviaron esta señal entonces qué sucedió que todos habían o bueno la gran mayoría habíamos comprado esto porque esto lo enviaron a las 19 o sea tuviste chance 15 minutos 20 minutos más o menos de arreglar el pelón que había cometido esta mujer y no vengan a decir que en 20 minutos no diste la nota de cuenta sino cuando empezó el caos ok porque mandaron por aquí uno por aquí dijo vendan ok la gente dice más o menos yo puse si yo vendo que me queda nada porque si viendo me queda el 90% es más mira en este momento tengo las monedas y dirán holdean no que hubo el día si yo agarro y agarro vendo aquí vendo ok me dice su operación fue exitosa 16 dólares eso es lo que tengo acá está bien que vendió ahorita vendió y te guste bien 16 dólares perdí bueno los 120 y pico hay gente que probablemente perdió más no y empieza un gentío un caos en el grupo mandan mensajes la gente como perdió dinero qué pasa rebeca aparece que sucedió que no sé que a todas estas lecciones decía nada todo el mundo respondiendo aquí qué pasa molestos todos molestos obviamente unos más que otros y empieza ese caos bien después pasaba ya las horas como las dos horas se comunica alexis como pueden ver por acá buenas noches todos los miembros acabo de consultar la sede de soleil e incluido nuestro equipo analista esta instrucción nos fue enviada por nuestro charity light nuestra instrucción hoy este es el este es complementamente rentable esto puede prohibir de la instrucción enviada a pesar de que la persona es mala espero que todos puedan calmarse nuestras instrucciones siempre son correctas prometemos recuperar la pérdida de hoy y nuestra ganancia mensual es del 70 por ciento no sólo nos tomará un mes o dos meses para volver a reponernos pues se está reproduciendo hoy quiere que se está reproduciendo hoy o que rebeca envió otras órdenes incorrectas en privado nos pondremos en contacto con ella y le preguntaremos por qué ahora la sede y los profesores de charity light están celebrando una reunión y el resultado no se confirmará hasta mañana ok por acá mandó por favor recupera el 100% lo que teníamos por acá verónica mandó esto unos capture es raro que en el grupo de telera en todo le va bien hasta ahora este fruto de whatsapp fuimos perjudicados cabe recargar que rebeca está como ministro en el whatsapp pienso que yo cumple la función tal vez en el objetivo de ley si tampoco lo va preocupado que está diciendo así me enviaron una alerta si ahí está lanzando alerta tanto como un día normal me contacté con una de las cabezas de ese grupo y la chica blanca y me informa que no conocen a rebeca y que no hay que no actúan ni saben en el grupo de whatsapp porque cada quien tiene su grupo ok una vez más ponen por acá que bueno cuando rebeca envió la la señal no está el grupo de telegram de solen que fue la única señal que enviaron ese día ok miren la única señal de noche que enviaron en la noche dice del telera en todo sigue como si nada tú tienes el poder de congelar el dinero a rebeca que sabemos que tienes mucho hazlo por favor y devuelve el dinero a cada quien dice alexis porque al parecer la chica rebeca se puso en complot me imagino con alguien para hacer esto qué significa esto bueno tal vez compró muchos tokens y cuando todos metimos el dinero pues ella agarró y vendió y se fue a cero el toque y todos los otros nos quedamos dentro ok bien que a lavar o perdí respecto a todo aquí no confío en nadie por aquí dice verónica ok y en lo personal bueno quise verón y como escucharla yo lo veo de esta manera las personas que compraron y vendieron como yo que perdieron todo verdad que quedaron solamente con el 5% que tienen en la cuenta no van a ganar nada a menos que esa moneda suba un mil por ciento que llegue no sean que llegue a costar nueve dólares para yo puede recuperar sin embargo no ganar sino recuperar mi dinero completamente porque ahorita yo por ejemplo me quedaron 45 dólares en la cuenta yo agarro y vendo compro esos 45 dólares en obte que dice que es una moneda buena o es él es lo que sea y llega a subir al monto que estaba cuando se supone que compramos que todo el mundo perdió lo que le voy a ganar es 45 dólares o sea nada las personas que compraron y vendieron ya no van a recuperar su dinero la única manera es que se hagan responsables y saquen plata de donde no tienen y le pagan a las personas que en serio perdieron porque no se juega con la plata de nadie no van a salir de calar cada lavada ahorita a decir en un mes o dos meses lo recuperamos porque eso no es así o sea tienen que pagar a las personas que perdieron porque es la única solución que yo veo ok en respuesta a todos mira esta fue la otra señal que mandaron que según y que mandaron realmente ok claro cabe destacar que la culpa fue netamente de el grupo de whatsapp de la chica esta rebeca porque no le veo otro caso pero también cabe destacar que bueno quedan las dudas no yo soy muy sincero mira para mí en lo personal si me preguntan a mí yo creo que fue una manipulación neta del mercado donde pues me parece que bueno alexis demoró mucho en responder pero también seguro estaba buscando información no para ver qué estaba sucediendo lo cierto es que liquidó a gran parte de la de la comunidad ok muchos no pero hay muchos no perdieron muchos ganaron también porque vieron la señal correcta pero muchos perdimos como yo que perdí allí ok cabe destacar que el retiro si me llegó o que el retiro que hice miren para que ustedes vean acá el retiro de este que hice me matan mi financia por acá acá está de mírala ok aquí me llegó mi retiro no puedo decir mentiras ahí llegó o sea la plataforma si pagó normalmente un retiro que yo había hecho anteriormente si me cayó este está funcionando perfectamente hicieron la otra señal la gente salió en ganancias todo bien pero yo en lo personal si retire bueno yo ya había retirado un retiro y había dejado para seguir trabajando como siempre hago pero en lo personal pues prefiero retirar hasta los 16 dólares que me quedaron es más vamos a retirarlos ahorita por aquí cuenta y seguridad cuenta 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 seguridad registrarse emisión de recompensa no hay nada por aquí ok porque hasta hoy pues voy a estar usando esta plataforma vamos a retirar nuestros 17 dólares de acá y abandonar lo que fue la aventura de su ley a pesar de que está funcionando a pesar de que está pagando ok y a pesar de que hubo un error porque lo hago simplemente porque como dice un dicho creo que es aplicado de culebra una lagartija lo asusta entonces pues simplemente prefiero retirarme ya perdí ahí un poquito de dinero pues para algunos muchos para otros poco este pero prefiero evitar porque porque van a haber muchas teorías primero que bueno que se pusieron de acuerdo para liquidar a gran parte de la comunidad otros que bueno se confundió rebeca y fue la culpable de rebeca este así que como se van a empezar a tirar la pelota entre ellos y no se van a ser responsables ninguno porque eso estoy seguro que no se van a ser responsables ninguno de ellos seguro porque mira si no respondieron y lo que hicieron fue cerrar el grupo pues como vamos a quedar ok a pesar de que el equipo pues ha estado haciendo eventos en vivo ok mira haciendo eventos en vivo más recientemente hicieron un evento mira hicieron un evento en perú ok y está mostrando sus caras los desarrolladores todo eso bueno no garantía de nada pero realmente deberían hacerse cargo de un error que sucedió por parte de ellos ok así que bueno sin más que decir solen esta fue la aventura hasta aquí llegó a pesar de que funcione es mi decisión personal yo retiro lo que me haya quedado de ahí y sigo avanzando pero ya con esto pierde pierde lo que te digo la confianza que yo le tenía sin más que decir cuídense feliz día se les quiere esto fue solen